Señor Presidente, señoras y señores senadores, es para mí un inmenso placer estar en México con motivo de la primera visita de Estado de un presidente francés desde hace 10 años. Y también es un grandísimo honor, que valoro mucho, señor presidente, al haber sido invitado a dirigirme al Senado de los Estados Unidos mexicanos. Señoras y señores, tan lejos como puedan llegar nuestras miradas, Francia y México siempre compartieron los mismos ideales y los mismos valores. Nuestros países han sido guiados por las virtudes de la latinidad y los principios de la república. Ambos países colocan al hombre en la parte medular de su ideal político. Nuestra acción en el escenario internacional tiene como objeto la concordia entre los pueblos y creemos con este mismo espíritu que la paz es posible cuando las naciones se respetan y se hablan. Cuando Hernán Cortés descubrió Tenochtitlán, la capital del imperio azteca superaba en dimensiones la ciudad de París. Ese encuentro de las civilizaciones fue el preludio de esta globalización que hoy constituye nuestro barco, con el mestizaje de pueblos y culturas que incluye. Y la palabra mestizaje no asusta a México. La palabra mestizaje tampoco asusta a Francia. Tuvimos nuestras desgracias, cada uno. México fue una tierra de pasión para todos, en particular para Francia, que vio entre los mejores de sus hijos implantarse en este país. Se señala la presencia de franceses en el siglo XVI ya, e incluso, quizás, si me permiten, sería un francés, André Tévé, cosmógrafo del rey Enrique II, quien por primera vez habló de México, para designar lo que durante mucho tiempo se seguiría llamando Nueva España. No sé si es cierto, pero si fuera cierto, me vendría muy bien. Lo que sí es cierto, es que Francia ha sido para México una referencia, cuando las ideas de emancipación se propagaron desde el centro de las iluminaciones. Los protagonistas de la independencia mexicana, como posteriormente aquellos de la revolución de 1910, son hijos de la revolución francesa. Y Francia lo reconoce como tal. Es Víctor Hugo, que apoyaba a Benito Juárez contra los extravios del segundo imperio. Y es toda Francia respaldando a la revolución mexicana cuando el pueblo se alzó en busca de su camino hacia la modernidad. Contra la opresión, contra la miseria, por la libertad y por la independencia, Francia siempre estuvo al lado de México. Y México siempre estuvo al lado de Francia. Recordemos aquel gran francés, Jacques Sustel, quien abrió nuevos horizontes a la antropología al acercarse a los indios en los años 30. El mismo Sustel creará la base de una representación de la Francia libre en México ya a partir de 1940. Y México fue uno de los primeros en reconocer aquel gobierno francés libre. Y eso nunca lo olvidaría el general de Gaulle, siendo México el primer país que visitó en 1964 para expresar a todo el pueblo mexicano la voluntad que tenía Francia de trabajar con ustedes. Entonces aquel ímpetu francés a la acción que Francia tiene por México que venga a hacer para proponerle una nueva alianza entre nuestros dos países. Jacques Sustel, que hoy ha escrito sobre los cuatro soles que constituyen la mitología que se presenta. Carlos Fuentes se va a hablar de un cinquième sol. Y Carlos Fuentes incluso se refiere a un quinto sol. Entonces de este mito quiero sacar una metáfora positiva al referirme a los primeros soles de la nueva alianza que deseo instaurar entre Francia y México. El primer sol es la visión del mundo que nuestros dos países deben compartir. es nuestra mutua ambición de construir una nueva arquitectura internacional. como unaこと como una pausa